En días pasados se hizo viral un video a través de redes sociales, en donde turistas captan el momento de un desprendimiento de una de las paredes del Cañón del Sumidero, este en el municipio de Chapa de Corzo. Ante esta situación, autoridades estatales confirmaron que se trataba de un deslave, el cual no presenta peligrosidad para los turistas que visitan esta área natural. Llamándole, son desprendimientos de material degradado y pues esto es provocado también por cierto intemperismo que hay en las rocas, que eso hace que tengamos esos desprendimientos. Entonces, afortunadamente fueron puros, como le llamamos nosotros, finos, que no fueron rocas que se provocó por rodamiento, pues lo que se provocó por nube de polvo, pues fue precisamente por los finos. Entonces, se están tomando ciertas recomendaciones a través de manera interinstitucional, gobierno del Estado, gobierno federal, gobierno municipal, y se va a trabajar, por supuesto, en un proyecto integral, y que de inmediato sabemos el impacto que tiene turísticamente. Con presencia del personal de la Secretaría de Marina, Protección Civil, CONAM y la Secretaría de Seguridad Pública, hicieron un recorrido correspondiente para identificar la zona de percance, así como verificar la situación en la que se encuentran estas paredes, en donde confirmaron que sólo se trataba de un deslave hecho de manera natural. Entonces, pues ese es básicamente lo que se tiene ahorita de primera instancia, para poder tener la seguridad, sobre todo por los que vamos a circular. Entonces, esto se va a seguir trabajando, se llevan toda la información, las personas especialistas, tanto CONAM como SENAPRED, Comisión Federal, que también está con nosotros. Entonces, de manera, toda esta información la tenemos que trabajarlo en una mesa, pues, donde estemos todos involucrados, y sacar un buen proyecto para, porque va a continuar, hay ciertos espacios, áreas donde existe todavía rocas de intemperismo, y que pues sigue, va a continuar, entonces tenemos que identificar todo lo que es el trayecto del cañón. De esta manera, se le dará apertura a la navegación, para que turistas nacionales y extranjeros puedan tener estos recorridos, dejando ciertas recomendaciones a los lancheros para pasar con debida precaución en este punto, y ante cualquier situación, reportarlo de manera inmediata a la Capitanía de Puerto. Julián Jiménez, en las imágenes, Juan Jesús Toredo, Noti 13.